Lo trae desde su casa, sin el saco. Bueno, por supuesto que es una reunión muy importante con la presencia de dirigentes de trascendencia y de compromiso con el presidente. Y un diálogo que voy a mantener con ellos para definir los trazos de la estrategia electoral y fundamentalmente también ya todo el eje de la campaña de acá para adelante, de cara a la primaria y también, por supuesto, pensando en octubre. Hoy a las 2 de la tarde probablemente acompañe al presidente a la provincia de Neuquén, que es una provincia potencia de la Argentina, en donde está el corazón y el enclave principal del futuro argentino, que es Vaca Muerta. Creo que Argentina puede ser un gran país a partir del desarrollo integral de esa zona, que tiene que ver con el petróleo, que tiene que ver con el gas, con el autoabastecimiento. Así que es la zona productiva más vital de la Argentina, la Argentina que realmente todos estamos esperando poder consolidar. ¿Usted cree que tiene que calmar algo de los radicales? ¿Tiene que calmarle eso? ¿Se esperaba una fórmula, compañero? He encontrado palabras de afecto, de solidaridad y de la mayoría de los dirigentes radicales. Incluso quiero rescatar aquí que anoche me llamó Elisa Carrió también, que estaba en Córdoba, respaldándome, reconociendo... El señor Carrió nunca puso palos en la rueda, digamos, contra el gobierno en la gestión del presidente Macri. Más o menos ese fue el mensaje. ¿Se lo tramitó usted también? Me lo ratificó y me ratificó el apoyo, lo que me parece un tema valioso también. No he encontrado más que solidaridad en toda la dirigencia, en los ministros, en el jefe de gabinete, en el presidente, que fue el hombre que además me convocó. Esto es importante remarcarlo, porque así funciona la política en el mundo. Es el presidente la autoridad más importante, la que convoca al vicepresidente, al candidato vicepresidente, a que lo acompañe en la fórmula. He dialogado con todos, con algunos lógicamente me falta, porque hay cuestiones de tiempo en el día de ayer. Tengo con ellos una relación de afecto y de historia personal. Seguramente que puede haber alguna reacción. Es comprensible. A ver, estamos entrando en un proceso político histórico en la Argentina de reconfiguración del sistema político, en orden a que la fragilidad de las pertenencias y los procesos de coalición política que están dándose en el mundo también llegan a la Argentina. Y hoy lo importante es encontrar coincidencias respecto al futuro. Lo que estamos discutiendo y lo que vamos a discutir este año es si vamos a sostener un modelo democrático o alguno que tenga componentes autoritarios. ¿Qué nos llevó a cambiar de opinión? Que usted decía que no se iba a sumar una fórmula con Macri. El presidente es el que tiene los votos y tiene la autoridad y tiene la conducción. Mi aporte puede estar limitado, y lo digo esto, está limitado a la experiencia, al conocimiento profundo que tengo del Congreso y fundamentalmente del espacio del Senado donde han transcurrido 18 años de mi vida. Y sé perfectamente cómo funciona la institución vicepresidente. Así que bueno, muchas gracias. Ahora una pregunta más. ¿Por qué? A ver, Pichetto, si todavía hay alguna pregunta. ¿Qué opinión? ¿Por qué está creado bien? ¿La fórmula de la traza? ¿No puede? ¿No puede? ¿No está esperando? Tranquilo, tranquilo. Pero eso tiene que ver con el cargo del Senador, no con el cargo del Presidente de Blanco. Allí se sube al auto Miguel Ángel Pichetto. Guillermo, Adrián, está justamente por entrar aquí a la Quinta de Olivos. Veremos si los colegas lo dejan ya poder entrar. Porque la reunión se está desarrollando desde hace un rato, desde las 10 y media aproximadamente, 11 menos cuarto. Una reunión que lo tiene el Presidente de la Nación, Mauricio Macri. Sí, que lo tiene Ernesto Sanzas, Gerardo Morales. Está María Eugenia Vidal, está Horacio Rodríguez Larreta, está Frigerio. Y ahora se va a sumar entonces el flamante candidato a Vicepresidente de la Nación, Miguel Pichetto. Que está entrando justamente, tal como estaba pautado, 11 y media de la mañana, aquí a la Quinta de Olivos. Pichetto va a haber una reunión, obviamente con los dirigentes radicales que ya están con el Presidente de la Nación. Y después se presume que va a estar la foto, a la cual no sabemos si vamos a poder entrar. O si directamente va a ser algo que se genere desde el interior y del equipo de comunicación de gobierno. Con lo cual, veremos si es que hay solamente una foto, si puede haber algunas palabras también por parte del Presidente de la Nación. Pero por ahora, Pichetto se va a sumar a esta reunión y como decía él, seguramente va a estar viajando con el Presidente alrededor de las 2 de la tarde... ...hacia la provincia de Neuquén, donde habrá un acto por Vaca Muerta y donde también va a participar del precoloquio de ideas. Así que, un intenso día de actividad, de reuniones, tratando de seguramente definir algunas cuestiones que tienen que ver con el radicalismo también. Gracias.